Sobre la traición de Honguito Yo lo revelé ayer eso y lo dije esta mañana en un sueño El líder no falla Vienen colaboraciones, muchas colaboraciones Vienen colaboraciones Honguito, Fitur y Alfa Honguito, Fitur y Cherescom, Fitur y Kiko el Crazy Honguito, Fitur y Boricua, amigo del coro de la maldad 5 millones es el presupuesto para Honguito En eso incluye pagar todos los líos Sacarle de donde vive Sacarlo de donde Honguito vive Cambiarle su etorno Es una vaina dura Mucha gente dice que Honguito traicionó Honguito no traicionó Porque Honguito se fue de la cardía Después de una golpeada que le dieron Honguito era libre cuando el coro de la maldad se le acercó Libre en un sentido Que iba dividido aunque sea de boca Se dice que hay un contrato Pero que Honguito es menor Hay un problema y grande Pero lo mismo, el coro de la maldad ¿Va a firmar un menor? No Pero van a hacer acuerdos Vía testigo y no de Jehová Ojalá que esto No traiga problemas Porque Le voy a ser sincero Rochi Está amalgado No Porque di que perdió Honguito Sino que él quería mucho a ese muchacho Él quería mucho a ese muchacho Lo quería demasiado Y es normal Cuando tú tienes un ejemplo Una mujer Que tú la quieres Y se va Hay problemas Y después se meta el otro día con un hombre Te duele Coño, estás rápido Ni un meguerdo luto Entonces Rochi Está muy dolorido por eso ¿Tú entiendes? Así que eso es lo que hay El coro de la maldad Hizo una reunión 9-11 Y decidieron Comprar Óigame bien Comprar y contratar Todo aquel Que se desencante Si trabaja con Rochi Para que lo sepan Hay un plan De dejar Rochi Solo De quitarle A todo el que él tiene A su alrededor A base de papeletazo A base de dinero ¿Tú entiendes? Para humillar al compañero Eso es lo que hay Y todo lo que yo estoy diciendo Cuenta con la aprobación Del alfa El jefe El cual es Como la gata De María Ramos Que tira la piedra Y enconde la mano Pasen buena noche Que tira la mano Que tira la mano De nada Sin embargo Gracias.